¡Ey! ¡Ingenero! ¡Paravilla! 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 Revilla Records Y discos El Papi presentan ¡Paravilla! ¡Ruby Revilla! ¡Ruby Revilla! ¡Ruby Revilla! ¡Retomando! ¡In lo malo! ¡Sino limitado! ¡Al más igualado! ¡Algo indescríbete! ¡Es haciendo temblar al mundo sonrero! ¡Por metas de energía acumuladas a lo largo del tiempo! ¡Por metas de equipo! ¡In iluminas la noche! ¡Talento! ¡Fuego! ¡Y dinamismo! ¡Paravilla! ¡Paravilla! ¡O dates! ¡Orgullosamente mexicano! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!